Hola, ¿qué tal? Les quería comentar que, como todos ya sabemos, en la selva la gente la está pasando bastante mal debido a la pandemia. Las comunidades amazónicas originarias están sufriendo muchas pérdidas de vidas de niños, de ancianos, de adultos, porque la ayuda les llega, les está empezando a llegar en realidad, pero no es suficiente. Y muchas personas se han unido para diversas actividades que los puedan ayudar. Y justamente del 8 al 10 de agosto empieza Alianzas del Perú por la Amazonía, que es una actividad muy ambiciosa, muy grande, muy interesante, a cargo de las alianzas francesas en el Perú, con el apoyo de la Asociación Cultural Selvámonos, de la Embajada de Bélgica, de Radio Filharmonía, de Formaviant, Quinómana, entre otras instituciones. Se ha invitado a diversos líderes indígenas, investigadores, intelectuales y artistas especialistas en el tema de la Amazonía. Para tener una serie de conversatorios que se inician el 8 de agosto, conversatorios sobre la situación de la selva, sobre la situación de las comunidades originarias y también sobre cómo contar la selva. Por ejemplo, es una de las mesas al final que va a poner el periodista y escritor Joseph Zárate. También vamos a tener un taller de bordado quené, que es este arte tradicional amazónico tan lindo que cultiva Olinda Silvano. Vamos a tener películas, largometrajes y cortometrajes que se van a transmitir por Vimeo, por la plataforma Vimeo. Va a haber cuentacuentos amazónicos, va a haber una charla sobre arte a cargo de Cristian Bendayán y Juliana Vidarte, entre otros artistas. Y bueno, esto va a ser para reunir donaciones y fondos de ayuda para las comunidades de la Amazonía peruana. Todo va a ser transmitido por el Facebook de la Alianza Francesa y por la plataforma Vimeo, como ya les dije. Y va a haber un concierto, finalmente, a cargo de Miki González, de Susana Abaca, de la soprano peruana Silvia Falcón, de Caoba, que van a animar este concierto que yo estoy segura que va a estar muy bacán. Bueno, todos estamos invitados a participar y a donar, a donar porque realmente en la selva lo necesitan, lo necesitan muchísimo. Sería buenísimo que pudieran ayudarlos. Bueno, chau.